¡Buenos días, Tomasini! ¡Mamá, ¿por qué apenas está aquí en mi piel? ¿Los imanes? Porque es cuando viajamos. Oye, Tomanchito, fíjate, digo algo. ¡Buenos días! Hoy mamá va a ir a ver tu clase. ¿Estás listo para que mamá vaya a ver tu clase? ¡Wow! ¿Necesitas un tenedor, verdad? Dile a papá que si te pasa un tenedor y una cuchara, por favor. ¿Por qué le dices en inglés fork, please? ¡Buenos días, buenos días! ¡Fok! ¡Ah, es que en japonés se dice fok! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver si me veo. No, ya no me voy a ver porque estoy sacando mis zapatos. ¿Qué me voy a poner hoy? Perdón. Ahora sí. ¡Buen día a todos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estabas? Por acá. Viendo algo padrísimo. Hoy es uno de esos días donde no estoy ocupada, sino lo que les sigue. Son las 9.20 y yo voy a volver a mi casa hasta las 8, yo creo. Este, hoy, siempre que hablo con ustedes, hay algo que se me olvida. Bueno, llegué ya por los rumbos de la escuela de Tomasito, ya no les voy a grabar saliendo de mi casa porque casi me dejaba el tren. Y no ando corriendo ahorita por el tren, ando muy a mi pasito. 32 semanas el día de hoy, 2 de febrero. Andamos muy al día con los videos para que todo esté reciente. Voy a observar la clase de Tomasito. Me ilusiona verlo en acción. A ver qué tal está yendo a su escuela. Y saliendo. Trabajar un poquito. Y es nuestra última cita 3D para ver a Diego. Ay, amigos, que se deje ver, por favor. Ya, es el último, es el último porque ya no cabe en las siguientes ecografías. Y bueno, les platicamos adelante. Vámonos. Salimos de la clase de Tomasito. Yo me voy a poner a trabajar un ratito. Y yo les quiero platicar cómo estuvo esa clase. Pero no sé si pueda porque de verdad es que quiero llorar. Estas hormonas están súper potentes el día de hoy. A ver, ¿qué les puedo decir de Tomasito? Es un niño súper activo. Es un niño que participa mucho en su clase. Distrae con ocurrencias. Sí, también. Tenían que decir una palabra y Tomasito brincaba para decirla. Todos los niños se reían. Sus amigos lo quieren mucho. Sus amigos lo aprecian un montón. Hicieron una competencia de carreras. Y todos gritaban, Tomasito. O sea, fue súper lindo escuchar eso. Ay, no sé. ¿Qué les puedo decir? Pues es mi hijo. ¿Qué les puedo decir? Muy contenta de verlo. Va muy bien en el inglés. O sea, va súper bien en el inglés. Ustedes saben y se los he platicado aquí. El tema de los idiomas. Lo importante que es para nosotros. Que lo vemos como una gran inversión. Sí, o sea, Diego comenzó a estar de cabeza muchas semanas. Y justo hace tres semanas, en la semana 29, se sentó. O sea, él ahorita está sentado. Como les he dicho, ya les platicaré. He llegado el día que vaya al hospital, que ya es la próxima semana. Que va a pasar con mi caso muy específico. Este, la doctora dijo, bueno, hay un, hay un, hay tiempo de que se voltee. O sea, no pasa nada. Pero, se ha estado moviendo tanto esta última semana. Esta última semana en específico se ha movido tanto y es viernes. Que de verdad, amigos, si no está de cabeza, yo no sé qué hizo. O sea, ¿qué hizo este niño? Me tiene sorprendida. Sorprendida, sorprendida. Entonces, bueno, hoy vamos a descifrar en unas olas. ¿En qué posición estás? Porque me urge saber. Sopita. Ustedes no saben cómo se me antojó este pollo al limón. Uy, qué rico. Pedí un arroz pequeñito. Y pedí la nota. Y vamos a mandar este de regreso, que ya está. Vamos a ver. Vean qué rico almuerzo. Pero antes tengo que acabar este videíto, que ustedes van a ver. Hola, Tomasín. ¿Se cayó? Del piso no. Hay que agarrar otra. Y entonces la levantamos y la llevamos a la basura. Estamos esperando ya a papá, que va a venir por nosotros, para irnos directo a la cita. Oye, Tomasito, diles a quién vamos a ir a ver hoy. Aquí vamos a ir a ver. ¿A quién? ¿A qué vamos a ir a ver? ¿A qué vamos a ir a ver? Aquí vamos a ir a ver. ¿No vas a decir? ¿Está bien? ¿Está bien? emocionantes este oigan estamos en un centro comercial queremos cenar y tomasito anda pero volado tomasito quiere empezar con las frutas a ver kiwi naranja cual quieres tomasito entramos a este restaurante que es un buffet a ver qué tal está acá está la naranja miren que está muy bien un poco chiquita la comida muy chiquita pero bueno puedes comer las veces que quieras pero vean el postrecito los cuadritos el pudín también súper chiquito life hacks trucos del hogar con sergio qué estás haciendo además de cocinando los trapos de la cocina trapo jerga cuando tenía toalla toalla super sucia y olorosa para sanitizar sanitizar agua con sal no solo agua solo agua está mejor te habla no lo sé no puedo decir nada porque nunca lo he hecho pero algo que tenemos a nuestro favor los mexicanos los mexicanos o latinos es que o sea tenemos un lavadero o como le llaman ustedes una poseta para lavar y tallar y se le quita todo a los trapos aquí no hay y eso es algo que sigo extrañando muchísimo no sé qué va a pasar la próxima semana que vayamos con la doctora cuál es mi situación este ya les practicaré exactamente qué va a pasar este no sé pero está bien está bien está bien que esté de cabecita lo que él quiera o sea lo que como él quiera venir a este mundo lo que los doctores decidan yo voy a fluir porque la vez pasada contó si me estresé bastante y bueno no era para menos primeriza y demás pasaron cosas entonces espero que este parto sea súper diferente entonces bueno sí de cabeza y qué creen que la doctora nos pidió la esta foto para ya dejarla de publicidad en su clínica nos pidió permiso es que salió bien bonito sonriendo ay ya lo quiero tener en mis brazos pero eso hay que esperar un mes y medio más yo los veo mañana que pasen un ahorita nos vemos porque ya se le está calentando a sergio esto buen día sábado por acá con toda la intención de platicarles lo que vamos a hacer el día de hoy y compartirlo con ustedes porque es algo muy lindo muy emocionante sergio a dónde vamos a sergio peluche peluche vamos a ir a ¿cómo se dice shrine? templo templo para pedir por la recta final del embarazo pero básicamente el parto ya casi vamos a llegar al templo para pedir por el nacimiento de Diego y la verdad es que voy muy emocionada hormonas lo he dicho como todos los vídeos creo que estoy realmente nostálgica estos días ¿verdad? sí muy 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 que bueno porque el embarazo pasado creo que si me habían agarrado las hormonas medio en agresión ahorita no, ahorita soy un angelito en la tierra casi casi me emociono mucho porque es el templo donde se hizo esa ceremonia para Tomasito entonces este desde esa fecha volvimos para presentarlo al templo budista y ya no hemos regresado ahí entonces como que traigo nostalgia y la verdad Tomasito ¿qué pasó mi amor? vamos ya casi llegamos y la nostalgia pues también amigos de que siento que pues con más conciencia ¿verdad? este el primer adiós todo va a salir bien es nuestro último bebé entonces como que todo lo estamos disfrutando de manera muy 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 consciente no, no, esta subida mortal amigos del templo así acá también la que sigue también está subida ¿para dónde es? está súper subida me acuerdo para llegar es esta amigos, a lo mejor no se aprecia tanto en cámara pero si son subidas muy 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 mortales y miren ya están llegando aquí por ejemplo este se hacen muchas muchas ceremonias bendecir carros, bendecir negocios las niñas cuando cumplen y los niños cuando cumplen 3, 5 y 7 este su ceremonia súper súper bonita ¿estamos listos para entrar al templo? ok miren hay un cerezo por ahí floreciendo miren estos no, estos son los ciruelos y son rositas, 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 rositas súper lindos y por ahí Sergio va a comprar el amuleto, va a comprar la ceremonia todo lo que se necesita vamos Tom la ceremonia empieza en 10 minutos y básicamente van a bendecir un cinto que yo traigo ahorita las voy a enseñar para el soporte de la pancita y decir mi nombre y mi dirección este cinto lo llevo en la panza como para soporte entonces lo van a bendecir este es el amuleto que yo tengo que tener el Omamori para un embarazo bueno, un parto sano, fuerte y unas cositas que también tengo que poner en la casa así que así se ve y te vamos a pasar al salón que está ahí arriba Tomanchi, acá fíjate tus zapatitos gracias gracias Vamos tú. Salimos del templo muy bien, muy rápido, muy sencillo. Había muchos bebés porque también ahí es como un mini bautizo presentación que hacen. Y por si tienen alguna duda, siempre digo, ya lo he platicado, pero me gusta decirlo de nuevo. Este es un tema 100% religioso de la cultura y de la religión de Sergio. Este es el budismo y yo me uno con el respeto que me merece y mis hijos participan en todas estas ceremonias. Así como para mi boda, para mí era importante que Sergio se presentara en mi templo, en mi religión, que es la católica, sin convertirse. Y que mi hijo Tom estuviera bautizado bajo mi religión católica y recibiera ese sacramento. Y que Sergio estuviera presente en ese bautizo y entendiendo lo que significa. No será la excepción para con Diego. Y así es como nosotros hemos llevado este tema de los diferentes cultos que los dos manejamos. Tomando en cuenta que no hay uno mejor que otro y que simplemente nuestros hijos pues tienen dos, dos, dos países, dos, dos nacionalidades, dos identidades, dos de todos. Son mis hijos, no son half, mitad, mitad. Mis hijos son dobles. Así que esa es nuestra postura. Llegado el día y cuando mis hijos tengan como más criterio, si ellos se inclinan por una, se inclinan por otra o por ninguna de las dos, se les va a respetar. Lo que sí es que siempre vivan en paz y crean que existe algo más. Eso es lo más importante para mí. Tienes mucho sueño. No. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Estoy hablando de religión para Diego y Tom. Sí. No problema bautizo, ¿verdad? No. No hay problema. Y tampoco para mí problema venir aquí al templo. Nada. Nada. Ellos son... Yo creo que católicos y budistas. Doble. Todo es doble. Mexicanos, japoneses. Todos nosotros culturas. Dos culturas. Dos culturas. Sí, justamente dos culturas. Y también por ahí recibí un comentario de que mis suegros o que si Sergio no se enojaba por el nombre que no fuera japonés. O sea, es que como, ¿por qué? O sea, es como que si yo, si mis hijos tuvieran un nombre japonés, yo no tendría ningún problema, ¿saben? O sea, pero al final del día la decisión la tomó en este caso Sergio y yo feliz porque me gustan los nombres y porque realmente su apellido es japonés. Y es el único que tienen aquí en Japón. O sea, no figura mi apellido para Japón. Y eso es... Tampoco tengo problemas con eso. En su acta de México sí está mi apellido. Pero aquí es solo uno y es el del papá. Entonces, por eso es que la mujer adopta el apellido del esposo. Yo en lo personal no lo he adoptado y lo voy a adoptar porque tampoco es algo que se haga obligatorio. Entonces, si ellos ya tienen un apellido súper japonés, que suena muy japonés, pues el que les pongamos un nombre que no suena así, bueno, les da para nosotros un poquito de una identidad que ellos tienen, ¿verdad? Y esperemos así seguirlos criando en el país que los vayamos a seguir criando. O sea, que ellos se sientan identificados con las dos porque creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Llegamos a un centro comercial que está extremadamente lleno, pero extremadamente lleno. Y ahorita tengo una misión secreta. Necesito comprar estas donas porque en la noche van a ir mis suegros a cenar. Obviamente, colaboración Godiva, edición limitada, los horarios en los que las van a sacar a la 1 a 25 y yo, o sea, tengo que ganar a los japoneses que están de acuerdo. Así que ya estoy yo, casi que me formo o no me formo, pero la fila está larga. Ay, no, amigos, de verdad. Estamos aquí en el centro comercial donde Tomasito toma clases de inglés porque hoy es la junta para ver cómo le fue en el año. El año para él termina en marzo, el año escolar de la clase extra de inglés. Así que veamos qué tal le fue, tal les platicamos. Bueno, amigos, yo no les puedo grabar cuánta gente hay, pero, o sea, siento que no voy a alcanzar, ¿eh? Y estoy súper formada desde antes que todos. Y no tenemos preferencia por este lado. Miren que ya no se me ven los pies. Oigan, sí se consiguieron las donas. Y por acá, yo qué les digo, ya les he dicho que yo tengo dos hijos. ¿Qué compraste? Marshall. Marshall. ¿Quién lo compró? Marshall. No sé quién le ilusiona más, de verdad, comprarle juguetes a este niño. Ay, amigos. Vamos, pues, ya a la junta. Tenemos junta de la clase de inglés. Vamos a ver cómo te fue. Ay, trae luz. ¿Qué le gusta a Tomasito? ¿Ya le gusta a Pau Patrol? Tiene la tuerca de olas. ¡Nos vemos! ¡ApTú! ¡ApTú! ¡Gracias por ver el video! Ya se fueron los suegros y miren el regalazo que nos acaba de llegar por parte de la ciudad porque pagamos impuestos. Entonces cada que tú pagas impuestos la ciudad te regresa algo y te dice gracias por pagar tus impuestos. Ya si no, amigos. Ya si no. Así que muy, muy, muy. Ya sé que otros países no te dan nada. Yo lo sé, yo lo sé. Entonces sí, 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 doy las gracias por este. Pero vean, es un semejante cuchillo. Los cuchillos japoneses son muy buenos. Digo, yo no sé de cuchillos de otros países, pero los japoneses de verdad es que son buenos para los cuchillos. Muy bonito, ¿verdad? Esta ciudad es muy famosa para este cuchillo. ¿Ah, qué ciudad es esta ciudad famosa? Es la ciudad de Seki. Seki. Es famosa Seki. Miren, por los cuchillos. Mi cuñado en su viaje a Japón se compró un muy buen cuchillo también. No sé cómo le ha ido. Yo creo que muy bien. Le voy a preguntar. Ay, Dios. Pero con esto hay que tener mucho cuidado. Y yo salí a la farmacia a comprarme un labial. Saben que yo todos mis labiales, me gusta mucho usar labiales. Y la mayoría de mis labiales son de una marca mexicana que se llama Bailando Juntos, de una chica influencer que yo admiro muchísimo, Yuya. Este, tiene muchos años ella ya en el mundo de las redes sociales, pero ha logrado sacar su canal a llevarlo a empresa. Entonces, miren, son estos de Bailando Juntos. Casi todos son de ahí. Digo, uno que otro de marcas comerciales. Pero hoy en la farmacia me gustó muchísimo este color. Y este color sí existe en México porque son los de Maybelline, los Super Stay Mate. Y la verdad es que con estos es muy difícil que te los quiten. Muy difícil. Así que puedes comer, besar todo y no, no, no manchas nada. Los usaba yo cuando fue la época de cubrebocas y excelente. Digo que para qué los usaba como cubrebocas, pero bueno. Hasta aquí voy a dejar este video porque nos vamos a ir a dormir. Yo les agradezco muchísimo su apoyo, su cariño. Nos vemos en el siguiente donde vámonos ya al hospital a revisar al bebé y saber qué pasará. O sea, les mando un fuerte abrazo. No se olviden de pasar a Instagram. Pero de pronto, bye, bye.